Buenos días, aquí estamos con Joel Benítez que nos visita aquí en Quindío Aventurero a hacer un vuelo en parapente, en Buenavista Quindío. ¿Cómo te sientes? Pues un poquito calmado. Eso, vamos a... ¿Le ayudo? Sí, 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 sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joel, ¿preparado? Listo. ¿Cómo te sientes? Excelente. Está maravillosa aventura. Sí, chingo, para qué. y y cuánto tiempo tiene la cinduiza yo 17 años ayer sí ¿Aquí? 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 ¿Qué es? Nada, piscina aquí de mí Buena Isa ¿Qué dios estudios? Sí, el paisaje es muy bonito Esta es la segunda vez que hice tu encuentro ¿Cuál es la primera vez que montamos? Que montamos los cuatro en parapente Chévere, ¿cierto? Sí, en Calarcatam ¿Qué pasó? Yo estoy en Full HD y tranquilo. Estamos con los profesionales.